Este ha sido un día de los más complicados para la capital del estado de Michoacán. Este viernes de manera particular ha habido una serie de acontecimientos que de verdad nos ponen los pelos de punta y se crispan los ánimos en Morelia. La violencia se ha desatado de una manera que nos debe de llamar la atención a los ciudadanos y nos debe motivar a exigir a los tres niveles de gobierno, a la presidencia municipal, al gobierno del estado y al gobierno federal, acciones inmediatas para poder combatir esto que está ocurriendo. Pero mire, mientras el señor presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, anda presumiendo en redes sociales y a través de boletines las reuniones fifís, así lo voy a decir, las reuniones fifís que tiene en Palacio Nacional. Mire usted las imágenes, lo vuelvo a decir. Este, el presidente municipal ahí, que con Lázaro Cárdenas Batel y con el secretario de Seguridad. Y ahí mire nomás qué bonito y qué seguro se ve el presidente caminando por los pasillos del Palacio Nacional. Pues bien, mientras, insisto, el señor presidente municipal Raúl Morón anda presumiendo estas fotos fifís, qué es lo que está ocurriendo en Morelia, Liliana, porque este viernes ha sido un día que creo, tú no lo recuerdas, que haya pasado algo así en la historia de la capital michoacana. Cuéntanos. Juan José, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todo el auditorio. Yo creo que es uno de los segundos días que se ha suscitado un día negro, violento en esta capital. Si tú recordarás, allá por el 2008 más o menos, donde hubo 12 cadáveres tirados en las diferentes entradas a esta capital. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Déjame platicarte que todo empezó la noche del día de ayer, eso de las 20 para las 10 de la noche, cuando obviamente los elementos de la policía de Morelia recibieron el reporte de los vecinos de la colonia Bosques de Camelinas, donde les informaban que había varias bolsas negras con partes humanas y que había un cartel encima de la misma. De inmediato se trasladaron a ese sitio elementos de la policía Morelia, Guardia Nacional, Policía Michoacán, quienes confirmaron que había dos bolsas efectivamente negras con restos humanos y una cartulina clavada con un puñal. Esto pues obviamente con un mensaje alusivo entre grupos antagónicos. Pues posteriormente ya a la madrugada del día de hoy, también en esta capital, esto allá sobre lo que es el centro histórico de la capital, sobre lo que es la calle García Pueblita y Benito Juárez, a unos pasos de lo que es precisamente la Plaza del Carmen, fue localizado pues el cadáver de un hombre que se encontraba muerto a balazos y junto a él pues se encontraba otra cartulina similar a lo que decía donde fueron encontrados los anteriores restos en bolsas humanas. Casi al mismo tiempo la policía recibe otro reporte, pero de vecinos de la colonia Leandro Valle, donde le informaban que había otro hombre tirado y que pues presentaba varios impactos de armas de fuego en el cuerpo de inmediato, se trasladaron a ese sitio los elementos policíacos y efectivamente localizaron tendidos sobre lo que es una parte de un desésped de una colonia. El cuerpo sin vida de un hombre lo identificó hasta el momento y también tenía una cartulina a su lado con el mismo mensaje que habían dejado en los dos anteriores. Pues no terminaba la jornada violenta cuando cerca de las ocho de la mañana, bueno, pues los vecinos de la colonia Fraccionamiento Los Girasoles, que se ubica precisamente sobre la calzada a la huerta a la altura, unos metros de lo que es la preparatoria número cuatro sobre las vías del tren entre la calle de Manuel Villalonjín, pues que estaba tirado el cadáver de otro hombre. De inmediato se trasladaron un fuerte operativo porque se cerró toda la calle de la avenida, que es avenida Villalonjín y lo que es precisamente pues las vías del tren y ahí confirmaron también la muerte de otro joven, el cual estaba maniatado y presentaba pactos de arma de fuego. También se encuentra sin identificar. Estamos hablando que en tan solo, en menos de doce horas, fueron ejecutadas y desmembradas cuatro personas. Son cuatro hombres hasta el momento no identificados. Y bueno, de estos hechos, la Fiscalía ya integró las carpetas respectivas de investigación, primero para lograr la identificación de las víctimas y posteriormente de ahí indagar las posibles causas que originaron pues su fatal muerte y que terminaran de esta forma. Se hicieron operativos por toda la ciudad para localizar a los presuntos homicidas, pero bueno, no tuvieron respuesta positiva. Y bueno, pues se encuentran estos cuatro crímenes sin que hasta el momento haya personas detenidas, Juan José. Entonces el conteo ahora es de cuatro, no es de seis, porque también se hablaba de otros dos que hayan aparecido. No, hasta el momento aquí en la capital del estado, este día son nada más cuatro, pero si tú recordarás el pasado miércoles hubo otra persona desmembrada en la colonia Camponube, en donde también dejaron carteles igual a los de este día. Es que hubo la confusión porque decían que otro ejecutado en lo que es la colonia Ampliación, en el porvenir, pero se confundieron con la calle. Ellos le pusieron calle Girasol y era el fraccionamiento Girasol. El otro que se reportaba fue sobre el camino a Chiquimitío, pero resulta que no estaba muerto, él estaba bastante golpeado. Esta persona, bueno, no quiso dar mayor información, estaba bastante herido, no quiso incluso subirse a la ambulancia. Y bueno, pues la policía y los paramédicos tuvieron que dejarlo en el lugar, pero no se sabe qué fue lo que pasó con él, si realmente lo fueron a tirar, tenía algún otro tipo de herida, pero sí estaba bastante golpeada esta persona. Pero hasta el momento no sabemos qué fue lo que pasó con él. Él apareció tirado allí y fueron vecinos quienes fueron los que le trajeron a la policía, pero por fortuna se encuentra vivo. Qué bueno, qué bueno, eso es una buena noticia. Liliana, pues realmente preocupados por lo que está pasando en la capital michoacana y lo malo es de que, pues quién sabe qué vaya a pasar esta noche, porque al parecer no hay autoridad. Es algo muy difícil de comentar, sobre todo para nuestra audiencia, Juan José, porque todos vivimos en esta capital del estado de Michoacán y créeme que se siente la incertidumbre de parte de la ciudadanía. Mira, ha habido de ayer a hoy por lo menos cuatro reportes de las personas de diferentes puntos de la capital donde han hecho que la policía vaya a revisar bolsas de plástico que encuentran en las esquinas. Esto de que la gente va a ir a la basura o va a ir a los animalitos muertos, entonces la gente ya entra en psicosis, ve una bolsa negra y luego luego le dice a la policía, oye, ¿sabes qué? Aquí ya tiraron unas bolsas, al parecer tienen restos humanos. Por fortuna, el del poliforon, pues eran basura, eran tres bolsas y era basura. Por fortuna, acá en Mártires de la Plaza, junto a lo que es el Estadio Morelos, también era un perro muerto que estaba en una bolsa. Y otro más que se dio, creo que fue por la Fidel Velázquez, también eran bolsas de basura. Entonces la gente empieza a entrar, pues obviamente en ese nerviosismo. Y nada para menos, yo te puedo decir que he andado en la madrugada, en la noche, ya ayer que fuimos a cubrir el muertito, la persona despasada, ya no había gente, a las once de la noche ya no había gente en esta ciudad, como en otras ocasiones que se veía circular, pues sobre todo para el centro histórico, pero las calles aledañas del centro estaban totalmente vacías. Yo por lo regular ya estoy checando la información entre las cinco y seis de la mañana, Juan José, y créeme, las calles estaban totalmente solas. El movimiento empieza, cuando empieza a amanecer, que ya hay luz, es cuando la gente empieza a salir, pues a realizar sus actividades cotidianas. Sí se siente, obviamente la inseguridad, la gente tiene miedo de salir a las calles y esperemos, pues, que ahora no digan que no pasa nada. Sin embargo, pues ahí está la situación, son lo que nosotros vemos en las calles y con toda oportunidad les hacemos llegar a la gente para que la estén bien informados. Pues dice el presidente municipal, Liliana, tú lo has escuchado, que los ciudadanos no tenemos nada de qué preocuparnos, porque es un asunto entre las bandas delincuenciales. Pues mira, tenemos un reporte, Juan José, nosotros, de que ayer por la noche había llegado un grupo de aproximadamente seis personas a bordo de camionetes y fuertemente armados ahí en las inmigraciones de la colonia Leandro Valle y se llevaron dos albañiles a la fuerza, posiblemente sean los que aparecieron muertos, ojalá no sea así, y se los llevaron simple y sencillamente, los demás compañeros se quedaron, pues, así como para qué nos metemos, ¿verdad? Esto es algo que sucede posiblemente a diario donde se llevan a estas personas para posteriormente tirarlas. No sabemos todavía si son ellos los que aparecieron, pero a ellos, de acuerdo a las personas que estaban con estas dos personas que se llevaron, eso fue lo que narraron a la policía, de que había llegado un grupo armado y se había llevado a dos de sus compañeros que de profesión albañiles. Esperemos que más al ratito, ya que las autoridades descansen y que terminen de realizar las investigaciones, nos confirmen si se trata de estos dos albañiles que se llevaron ayer por la noche ahí de la Leandro Valle. Qué barbaridad. Liliana, te agradezco mucho este reporte. Juan José, a usted que tenga muy buenas tardes. Esto que estamos viendo que ocurre en la capital del Estado y en varios puntos de México es ni más ni menos que el resultado de la claudicación a la obligación institucional del Estado mexicano de combatir este tipo de crímenes. Esto es el resultado de ofrecer abrazos y de agitar una bandera de la paz frente a las armas de los criminales. De verdad, hay que preocuparnos porque lo que pasa en Morelia, lo que está haciendo Raúl Morón es el reflejo de la política institucional federal. Y al final vea cuáles son los resultados. Y no se trata, insisto, de que digan, descalifiquen y vuelvan a señalar que es una crítica sistemática, no los muertos. Ahí están la situación de esta duda ya que tiene, de esta ansiedad que tienen los habitantes de la capital michoacana. Ahí está. ¿Y qué van a hacer las autoridades? Porque el primer responsable, que no el único, porque comparte responsabilidad con el gobierno estatal y el gobierno federal. Pero el primer responsable de la seguridad en Morelia es el presidente municipal, Raúl Morón Orozco. Como el principal, el primer responsable de la seguridad en Uruapan es Víctor Manríquez, o de Zamora es Martín Zamagüey. O sea, eso no lo pueden eludir. Y distribuyendo fotografías con personajes claves del actual gobierno federal solamente para presumir su egoteca, para levantar un poco su ego, esas fotos no le van a devolver la seguridad a Morelia, señor presidente municipal Raúl Morón. Vamos a un corte y regresamos.